Candidato a ser nombrado como Patrimonio de la Nación, el edificio de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila sufrió severos daños en la barda inferior izquierda cuando la madrugada del domingo un taxista se estrelló en ella. El murio y barandales quedaron regados en la parte interior de la escuela, pero la fuerza del impacto debilitó la estructura de otra parte de la barda. Un taxi se estrelló contra la parte frontal de la institución, específicamente en la esquina sur poniente del edificio de la escuela, que está ubicada en la calle de Cuauhtémoc y Avenida Los Maestros. Se impacta, mueve las piezas de cantera que componen la barda, el área de metal únicamente se desprende y sí sube algunos daños. Se hace la recomendación de que sean expertos para que sean los que restauren ese espacio y estamos ya en contacto con algunas personas que son de las mismas personas que nos estamos poniendo en contacto con las personas que están restaurando el edificio de la Taneo Fuente, que ya son personas que le saben a lo que es restauración. Añadió que los daños están estimados en 35 mil pesos y deberán iniciar la reparación en dos semanas a más tardar. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ informó Eduardo Hernández.